Hola, importantes amigos de Palabras que Sanan. Dios los bendiga, los llene de paz, de amor y de alegría. Quiero responder una pregunta. ¿Por qué hacer espiritismo es pecado? Cuando me formulaban antes esa pregunta, respondía que cuando uno hace espiritismo siempre vienen los demonios. Ahora, después de años en esta materia del exorcismo, me doy cuenta de que no siempre es así. Cuando uno invoca al mundo de los espíritus, podría venir cualquier entidad espiritual, ángeles, almas en general, demonios. Es pecado hacer espiritismo porque cuando uno llama a un alma en una sesión espiritista, en realidad puede venir un demonio. Un demonio que puede poseer al que lo invoca o que puede engañarle al hablar con el que hace espiritismo. Y los engaños que contra la fe que puede sembrar un espíritu acerca de temas concernientes al más allá, pueden ser un mal muy grande. Aunque estos engaños son poca cosa en relación a la posibilidad de sufrir la posesión. Por lo tanto, la razón por la que hacer espiritismo es pecado, es ese riesgo en el que una persona se pone voluntariamente y sin razón alguna. Es decir, es manipulable. Pero no lo es porque siempre venga el mal. El mal del espiritismo es la peligrosa vía que uno abre cuando invoca la manifestación de esa dimensión de las entidades espirituales. Por lo tanto, no es lícito hacer espiritismo porque el que lo hace se pone voluntariamente en un grave peligro. No porque se trate de un acto intrínsecamente malo, el querer conocer qué hay en el más allá. Y que el canal en sí mismo considerado no es algo intrínsecamente malo. Se ve en que el profeta Samuel se manifestó en una sesión espiritista tal como dice la Sagrada Escritura en el pasaje de la Pitonisa de Endor. Primera de Samuel, capítulo 28. El espiritismo es un canal que se abre. Si el canal hubiera sido algo intrínsecamente malo, el profeta no hubiera accedido a hablar a través de ese canal. Pero aunque el canal en sí mismo no sea malo, sí que es malo que un humano abra esa puerta que no le es lícito por el peligro que conlleva. Si la puerta no fuera peligrosa, Dios no nos prohibiría abrirla. Los médiums son canales para los espíritus. El problema es que a veces se quedan dentro y no salen. Un poceso, un poseído, es un canal permanente para el demonio. La persona pocesa ya no puede dejar de ser canal para la manifestación de ese espíritu maligno. Quiero concluir. No es que Dios se oponga a que conozcamos lo oculto, sino que nos prohíbe que lo conozcamos por un medio que, primero, nos mezclará errores. Segundo, nos puede destruir la vida al no poder cerrar ese canal cuando se produce la posesión. También, anexo a esta cuestión, en el texto bíblico del libro de Samuel, en ningún versículo se dice que el profeta se apareciera visiblemente al rey Saúl. La pitonisa entró en trance y fue ella la que lo vio. El profeta habló a través de la pitonisa en trance. Además, ella vio el alma del profeta como la ven las personas que ven almas, con figura humana y vestidas. Por eso, la nigromante, cuando es preguntada con qué figura lo ve, responderá. Es un anciano que sube y está cubierto con un manto. Primera Samuel, capítulo 28, versículo 14. Hijitos, Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les habló Padre Andrés, evangelizando, salvando almas para Dios. Bendiciones para todos.